Soy Álvaro Muñoz Gómez, soy educador canino, desde siempre he tenido perros y lo que me decidió a seguir formándome. Fue una perrita que tengo con problemas de miedo y desde entonces la finalidad mía ha sido ayudarle a ella. ¿Qué es lo que más te ha gustado del curso? ¿Qué más? Pues todo. Tanto conocimientos como nivel de comprensión, implicación de todo el personal y la verdad es que la diversidad de todos los casos que hemos tratado. ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal y profesional? ¿A nivel personal? Pues en gratitud a la hora de ver la mejoría de mi perra y a nivel profesional conocimiento. ¿Has acudido al curso con algún perro tuyo? ¿Has percibido algún avance? ¿Has podido trabajar llamar algunas cosas? He traído una como perra en otra. La verdad es que antes de venir al curso sí que me apoyaba mucho ella a la hora de trabajos con perros con problemas y demás porque comunica bastante bien y no tiene ningún problema. Pero realmente he venido a por malla porque es una perra con mucho miedo. Y bueno, en cosa de comer mes y algo avanzó bastante. ¿Has podido aplicar AMC Líder con otros casos de perros de tus clientes? Sí, la verdad es que sí. No tan extenso como todavía quiero aplicarlo, pero sí. Sobre todo una base. Una buena base y al principio sin norma. Es lo importante. ¿Qué te ha parecido el enfoque de comunicación canina que ofrecemos en AMC? Espectacular. O sea, de lo mejor que hay. Porque yo vine por seminarios de agresividad y miedo, pero vi el tema de comunicación y fue realmente lo que me enganchó. Me consta que has hecho otras formaciones. ¿Te habían explicado la gestión emocional como explicamos aquí en AMC Líder? De hecho, ahora te lo digo. Una vez que lo vi aquí me decidí a seguir alargando la formación. ¿Cuáles son tus planes formativos para el futuro? Mi planes formativos. Tener un centro propio. Tener un centro propio con modificación de conducta, adiestramiento y una parte también de acogida de perros. ¿Recomendarías a AMC Líder? Por supuesto. ¿Recomendarías a AMC Líder?